Hola, bienvenidos al canal del baúl de Victoria, yo soy Victoria, la del baúl, y hoy tenemos un vídeo muy bonito porque fíjense que muchas personas me empezaron a escribir que realizara nuevamente un vídeo acerca de nuestras trenzas tradicionales, así que me di a la tarea de hacer este vídeo con algunos detalles de la explicación o del proceso un poquito diferente. Espero que sea de mucha ayuda para ti y que sirva para que te puedas elaborar estas bellas trenes. Aquí tenemos estas amarillas, pero por la composición que quiero hacer en el conjunto, no. Aquí mi vecina tenía unos tulipanes color rojo, pero no. Entonces vamos a ver. Esta es el framboyán que apenas está creciendo. De esas con las que jugábamos de niños. Qué bonita. Ah, estas pueden servir. Buenas tardes, tía. Tía, ¿puedo cortar unas flores tuyas? Es que voy a ocuparlas para hacer un peinado. Aquí hay unas, esas pueden servir. Siempre que voy a cortar una flor, pido permiso. O sea, de alguna manera siento que le estoy arrancando algo a la planta, entonces siempre pido. Y mis pensamientos. Aquí hay otras dos que vamos a alcanzar. Y voy a cortar de estas. Bueno, aquí están las flores que conseguí. Voy a poner en agua porque, bueno, hace un poco de calor y no las voy a ocupar en este momento. Esta es la rabona. Es una rabona que hicimos, que es un común verde turquesa. Y le pusimos esta aplicación de listones. Bueno, pues ya traigo puesto el huipil. Este es un huipil que también hicimos con los listones que tienen en contraste con el mismo color de la tela de la rabona. Y esta tela es organdí. Es una tela muy suave, un poquito transparente y se utiliza con un forro rojo. En dado caso, si es verde, pues sí hay que ser un forro verde porque es un poquito transparente, pero es una tela muy suave y muy fresca. Entonces, para hacer nuestras trenzas es necesario tener un peine. Yo utilizo a veces estos peines que son como de punta que puedas utilizar para dividirte el cabello para peinártelo. También necesitamos estos pasadores. Aquí, pues tradicionalmente se utilizan mucho para sujetar nuestras trenzas y lo puedes encontrar en cualquier tiendita. Son estos. Se venden así por cajita, carmencita. Y, bueno, nuestros listones. En este caso voy a utilizar estos listones rojos. Estaba olvidando, también es necesario a veces utilizar un tipo de fijador. Ahorita no tengo spray, pero también puedes utilizar un poquito de gel porque, bueno, en mi caso mi cabello es como un poco rebelde. Entonces es muy fácil como desbaratarse y además, por ejemplo, si es una trenza que vas a llevar a una fiesta, pues tiene que estar un poquito mejor hecha. Entonces el primer paso, bueno, en mi caso yo tengo el cabello largo. A veces para las personas que tienen el cabello corto pueden guiarse de dos ligas. Van a dividirse el cabello en dos y van a utilizar, hacerse dos coletas. Bueno, en mi caso pues yo no lo requiero porque tengo el cabello pues muy largo. Entonces es como mucho más práctico. Bueno, yo me divido el cabello por la mitad. La verdad no lo hago así como estrictamente recto. Entonces ahí se ve súper chueco. Vamos a hacerle otra vez. Aquí. Ahí está. Bueno. Ahí está también la parte de atrás. Vamos a peinarlo bien. Y voy a utilizar un poquito de gel para fijar la parte de en medio. Y los listones, son los listones que miden más o menos como entre 15 centímetros de ancho, 12-15. Y pues lo largo tienen que ser 3 metros, que se corta por la mitad y entonces se hacen dos tiras para cada cabello. Bueno. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con este. Entonces, yo lo que hago, puedo, a veces lo que hago cuando si quiero como que no se me salga ningún cabello, utilizo otro poco de gel. Me lo pongo mientras me estoy como manejando el cabello antes de trenzarme. Siempre hago como, no sé si es como una costumbre, pero bueno, siento que así me manejo mejor el cabello. Entonces, me lo tengo que dividir en tres partes. Yo le calculo más o menos como que sea una división de más o menos igual. Y lo vas cruzando, sujetando muy bien. Entonces, ya cuando le hiciste como tres pasaditas, agarras tu listón, más o menos calculando que estás sujetándolo por la mitad. Y lo pasas por atrás y agarras un pedazo de cabello con un extremo y el otro con el otro. Entonces, una parte va a quedar sin listón y las otras dos van a ser con listón. Entonces, ya que lo tienes bien sujetado, tienes que enrollar cada trozo con el listón. O sea, que cubra casi totalmente el listón y el cabello. Eso también te va a ayudar como que si tienes el cabello de grafilado, pues no se salgan los pedazos más cortos. Entonces, vas cuidando que vaya cubierto para que esto también haga como que se luzca más el listón en el cabello. Es muy sencillo. La verdad, siempre a veces me salen chuecas las trenzas y me las amarro así. Pero me gusta, me gusta porque siento que es algo que interpreto de la realidad que he vivido desde niña. Siento que, pues es parte de lo que somos y hay que querer y quererse a sí misma, ¿no? Y para mí ser zapoteca siento que es una herencia que no solo mi abuela, sino la mamá de mi abuela y la mamá de la mamá de mi abuela, ¿no? Y que también mi abuela precisamente, pues, me inculpó, ¿no? Entonces, aquí ya estamos llegando como a la parte final. Ya quedan como muy poquito, entonces lo vas apretando muy bien, ¿no? Entonces, en esta parte, vas a agarrar un pedazo de listón y lo vas a rodear para hacer un nudo y lo tienes que sujetar muy bien. Más o menos así. Entonces, vamos a agarrar el otro y va a hacer el mismo procedimiento para que se pueda apretar bien. Y entonces, así quedó la trenza y ahora vamos con la otra. La peinamos en mitad. Este es un listón que tengo y es muy viejito. De hecho, hasta tiene unos pequeños hoyos, pero no me importa. Esta es la segunda parte de nuestro video en donde vamos a colocar las trenzas en la parte de arriba, ¿no? Bueno, hay como dos formas. A mí, por lo general, me gusta amarrarlo. O hay otras personas que suelen sujetarlo con pasadores. Vamos a intentar hoy sujetarlo con los pasadores, que son estos. A ver qué tal me salen. Entonces, agarras la mitad de esta trenza y la colocas como por detrás de la oreja y la acomodas así. Entonces, voy a tomar las partes que son cabello con cabello, en donde no se ve el listón para que pueda agarrarse bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, bueno, yo lo que hago es colocármelo en esta parte. Como para que vaya agarrando, ¿no? Bueno, en esta parte, como tercera parte del peinado, yo quiero decir que hay personas que tienen una habilidad excepcional para colocar los listones. Yo no. Entonces, también recurro como a lo que se me ha hecho fácil, que hacer un moñito. Pero, pues, vamos a intentar colocar los listones para que pueda ser como otro tipo de peinado utilizando los pasadores, que, pues, es una cuestión muy básica. Y, bueno, aquí tenemos los dos trozos de listón, dos de cada lado. Y, bueno, aquí tenemos esta parte que es como el nudo y lo tenemos que ocultar. Entonces, vamos a bajar aquí un pedazo de listón y le vamos a poner un pasador. Vamos a hacerlo así, a bajarlo como de este lado. Y la vamos a pasar por aquí. Y vamos a hacer como un bombachito, así. Y vamos a sujetarla atrás con otro pasador. A ver si lo puedo mostrar, porque yo no estoy viendo, pero espero que ustedes sí. Entonces, vamos a hacer aquí otro levantadito, como atrás de esto, con otro pasador. Quedó un pedacito que ahorita vamos a acomodar. Entonces, vamos a tomar esto, que está aquí, y como que lo sujetamos con otro pasador. A ver, ¿qué tal queda? Bueno, vamos a dejar esto. Ahorita lo seguimos acomodando y ahora vamos a empezar con esto, que vamos a hacer como parecido al mismo procedimiento. Lo vamos a pasar aquí adelante. Ahorita lo seguimos acomodando y ahora vamos a hacer como parecido al mismo procedimiento. Pues, del lado derecho. No sé qué tan cierto sea, pero siempre hemos escuchado como parte aquí de la oralidad del pueblo. Entonces, y no solo aquí en Ixteltepec, sino en Cuchitán, en Tehuantepec, en el mismo. Entonces, lo que yo hago, intento siempre ocupar flores naturales. No me gusta usar, en lo personal, no me gusta usar flores artificiales. Pero bueno, eso es de cada persona. Pero creo que la mayoría aquí, al menos en mi pueblo, cuando vamos a ir a una vela, a una fiesta, siempre utilizamos flores naturales. Y bueno, así quedó. Voy a poner estos aretes que tenemos en tienda. Son aretes de filigrana. Y traen una piedra preciosa, color roja. Y bueno, así se ve el peinado. ¿Qué les parece? Y siento que combina muy bien con el huipil. Pues muchísimas gracias por ver este video. Ojalá te sirva. No dudes en preguntar si tienes alguna duda respecto a la elaboración de las trenzas. Te agradezco muchísimo. Y no se te olvide seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en TikTok. Te mando un enorme beso. Te mando un poco de desastrujo. Aquí te mando cualquier vez que pueda bed. Te mando un poco de desastrujo.